Hola, buenas a todos, aquí EspañolSkiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la review de Neymar, Manos de Matches, la primera versión, la versión que es MCO Me dijisteis, bueno, yo le puse por Twitter una encuesta y dijisteis que preferíais que subiese las dos versiones verdes de Neymar Así que las subiré en diferentes días, no sé cuándo voy a subir la otra versión Pero bueno, vamos ya con esta, con la versión de 88, como os digo, la que es MCO Y vemos sus mejores stats in-game, los mejores son 95 de control de balón, 96 de regate, 93 de definición, 90 de penaltis, 92 de boleas, 95 de aceleración, 97 de agilidad, 96 de anticipación y 93 de velocidad Vemos ahora unos cuantos clips en los que, bueno, pues valoramos, a ver si los stats que se muestran en la carta son, no sé, se corresponden con lo que rinde el jugador en el campo 93 de ritmo, que para mí no aparenta correr tanto, es un jugador rápido, pero ese 93 de ritmo para mí, no sé, corre... Bueno, corre, tiene el mismo ritmo que Robben, la versión verde de Robben y para mí Robben es muchísimo más rápido que Neymar Aparte ya, luego de que le echen cuerpo y lo tiren tal, pero el 93 de ritmo de Robben, por ejemplo, es más rápido que el de Neymar, bastante más rápido O al menos así lo he notado, yo, 85 de tiro, que tiene un tiro bastante malo, la verdad, no me ha gustado para nada el tiro que tiene Muy flojo, muy débil, teniendo en cuenta el buen tiro que tiene la versión normal, me ha decepcionado bastante en ese aspecto 81 de pase, que pasa como la gran mayoría de jugadores, 94 de regate, que sí que es verdad que es un jugador súper ágil Y que regatea muy muy bien, además con la 5-3 de filigranas Y luego la defensa y el cabezazo, que en este jugador no importa casi nada Tenemos ahora aquí los pros y las contras Como veis es de las pocas veces que hay los mismos pros que contras E incluso, vamos, dos pros se podrían agrupar en uno, así que imaginaos hasta qué punto se le pueden sacar fallos a esta versión de Neymar Los pros, el regate, es un jugador muy bueno, regateando, muy ágil También nos lleva al segundo pro, que son las 5-3 de filigranas, que ya sabes que son recursos extras Y como os digo, pues ayuda a que ese regate sea mejor Luego 5-3 de perna mala, que a la hora de jugar en el centro, es una gran ventaja porque puede salir para los dos lados Es decir, puedes regatear para un lado, puedes regatear para otro Y como tienes, digamos, juegas en el centro y tienes opción casi siempre de irte para cualquiera de los dos lados Pues es una gran contra, es un gran pro, perdón, mejor dicho Las contras, como os digo, el tiro, tiene un tiro bastante malo, la verdad No sé, no sé por qué le pega tan mal Yo he probado el 288 teniéndolo en el juego de la extensión del Mundial Que ya sabéis que los jugadores estos, si no sabéis os lo repito, que estos jugadores Cogen la misma media en el juego del Mundial automáticamente Sin que vosotros tengáis que hacer nada, solamente teniéndolo en el club O que os salga en algún sobre de aquí en adelante Aunque bueno, ya Neymar tiene la versión de 89, que subiré dentro de un par de días Luego, como os digo, el tiro bastante malo Y dentro de la extensión del Mundial le pegaba bien Bueno, le pega normal, como más o menos como la versión normal Y la verdad es que me ha asesinado bastante Luego el ritmo no aparenta ser tan rápido Pero vamos, no sé, no es lento A ver, para que me entendáis, no es lento Pero 93 de rimón y de coña Y luego es muy débil Realmente, bueno, que sé, todas las versiones, todas las versiones de Neymar Son bastante débiles Pero, por ejemplo, la normal aguanta más o menos Hay veces que le echas cuerpo y cuando estás regateando Pues te consigues ir y no te tiran Pero esta versión es que la tiran casi con la mirada Es increíble, es muy parecido a Ribery Para los que lo hayáis probado Es súper débil este jugador Y bueno, pues ahí estáis viendo mi opinión Mi opinión es que directamente le he quitado 5 puntos de ritmo Otros 5 de tiro El pase se lo he dejado igual El tiro y el ritmo, como os digo Me ha decepcionado completamente El regate, le he bajado un poco el regate No me parece que tenga un regate tan, tan preciso Aparte de las 5 estrellas de filigranas Un regate de 94 requiere un mejor manejo de balón Por agilidad puede tener 99 perfectamente Pero como manejo de balón Sí que a veces le echo en falta Que se le va demasiado alguna pelota que otra Que a lo mejor a la hora de definir Pues no tiene el balón controlado en el sitio correcto Entonces pues en ese sentido sí que le he bajado un poquito Y luego la defensa y el cabezazo se lo he dejado igual Y bueno estos pros y estas contras lo hacen merecedor De una nota de 6 con 8 Que es, no sé si es la peor nota Bueno no, la peor nota se la puse a HIF Pero es una de las peores notas que he dado en una review Y tiene su explicación Aparte de que es un jugador que decepciona Viendo los stats de su carta, los stats in game Es un jugador que tú te esperas que sea espectacular Y luego, no es que sea malo para que me entendáis Pero es un jugador que para lo que te trae la carta Para lo que te puedes esperar de la carta No cumple, no completa esas expectativas Y además es un futbolista que al ser No sé si raro, no sé si la palabra es raro Pero digamos que es popular Entonces pues vale un dineral Ahí estáis viendo en el cuadro Que vale 1.750.000 monedas en Play 1.550.000 en Xbox Y la verdad es que es un jugador que por ese precio Que es un precio casi casi Rosando el de Cristiano Ronaldo Que todos coincidiremos Que os vaya mejor o peor Es el mejor jugador del juego sin contar IFs y tal Y la verdad es que Por ese precio casi Bueno, que compensa muchísimo más Cristiano Ronaldo Ya no hablemos de que este jugador Por lo que vale ya tenga que ser mejor que Ronaldo Porque no ese es el caso El problema es que es un jugador Que el normal rinde muchísimo mejor Aunque si costase lo mismo El normal seguiría siendo mejor Que la versión verde Para que os hagáis una idea Y bueno pues Hasta aquí ha ido esta review Ya os traeré la del Neymar de 89 Que es jugador de banda A ver si mejora un poco más A esta versión de 88 Esperemos que sea así Y ya sabéis lo de siempre Like y favoritos si os ha gustado el vídeo En la descripción tenéis el Twitter Para seguirme Arroba EspañaSkiller Para preguntarme cualquier duda Cualquier sugerencia Y un saludo Hasta pronto